¡Para que el sueño se nace en la vida, ciertas veces se va a caer en la tierra de risa! ¡Oh, Pili! ¡Nos veo como un feliz, que hoy es tener la risa! ¡Para que el sueño se nace en la silencio, y la encontro en Santa Fe, a tu plasencia! ¡Renuncias a la que capos son malencia! ¡Para que el sueño se nace en la silencio, y la encontro en Santa Fe! ¡Con el tiempo lo iremos a conseguir! ¡Si te entra la puntita, te entra toda la luz! ¡Si consigo, no pierdes mi estima! ¡Y de nuevo por fines de lima! ¡Yo tendré un vuelco en el coro! ¡Para que el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio! ¡Oh, mis pestañas para usarlas, y el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio! ¡Oh, mis pestañas para usarlas, y el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio! ¡Oh, mis pestañas para usarlas, y el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio! ¡Estoy en la dusa del Joaquín mora la cabrilla, y el sueño se nace en la silencio, y el sueño se nace en la silencio! ¡Muy brillas para acariciarte! ¡Para acariciarte! ¡Muy brillas para 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 acariciarte! a desatar tu chivarra. Y a muchos que tú se plante, que nos queda para adelante. Ya que yo la doy a espalda, de que la caza nefasta, suele escribir la verdad con la cariña acampada. Pa' terminar del hilo de suelo, de huracito que todos sabemos, y fuerza que buena, que mierda increíble, Luz ese es el sueño de unos cuantos pines Su matra mente es el pedido y me empurra el canasta Que quiere coger tu futuro Alcemos los trazos de Chile en los dientes Que sienta el final de hoy, la rabia es urgente Se va a venir el albón, esperad en la habana Paso a cumplir sin campos, al que se cumple a las mañanas Y al de creerse sufrimos y es el acaso de la ventina Un responsable mental de la miseria argentina Se tomó en manos el sol, pero dejó su franza Hay que golpear ese río que dos pelotas nos alcanzan Para bailar al destino, que se casó la sin pieza Si no está en el reino que nunca caja nuestra orquesta Aunque hasta acá hayamos perdido todo Vamos a dar a la vuelta de algún modo Nota que duela, que miedo en ti vive Luz ese es el sueño de unos cuantos pines Tomate a meterse delito en el sur Alcalá, que quiere joder tu futuro Machemos sus brazos, llamemos el acta Que triunfes al amor ¡Lejate la barca! ¡Lejate la barca!